que tal amigos bienvenidos una vez más al canal y a un nuevo vídeo como siempre les doy la bienvenida y antes de comenzar quería decirles que si por favor se pueden suscribir y darle like a este vídeo y a los demás que tengo en el canal y les doy la bienvenida y los invito más que todo a que vayan a mi canal y vean los vídeos en una de esas pueden ser alguno de utilidad o les parezca interesante bueno en esta ocasión quería realizar este vídeo de el cambio de honguitos de stick serían los honguitos de plástico no hay que desoldar nada solamente desarmar y cambiarlo y bueno quería subirlo al vídeo y mostrarles cómo se hace cómo se desarma y cómo se le hace el cambio de los honguitos lo que vamos a hacer es desarmar el joystick vamos a necesitar y un poquito va flojando, se va levantando una mugre que estaba en el tornillo, como les iba diciendo voy a hacer el cambio de los monguitos de los sticks, nada más, es algo estético, así que bueno lo primero que debemos hacer es sacar estos cuatro tornillos para poder aflojar la carcasa bueno de esta forma sacaremos los tornillos, voy a hacer un pequeño pause y voy a hacer y seguimos. Bueno chicos ya esta, ya saque los ocho tornillos, tuve que hacer pausa para sacarlos mas prolijamente, estos son los tornillos, son Phillip y por lo tanto llevan su trabajo, tenía que hacer pausa un poquito así o si para sacarle de los dos, a los dos Jostys les voy a cambiar los honguitos, los sticks, así que bueno, vamos a proceder a desarmarlo. ahí esta, no fue necesario la tarjeta, hay algunos Jostys que tienen rotas las travitas, si no daría trabajo y deberíamos abrirlo con estos plásticos, aquí tiene unas travitas, si no nos daría trabajo entonces tendríamos que utilizar una tarjeta para hacer palanca, pero esto salió solo, bien una vez abierto desconectamos lo que sería aquí el flex del pin de carga, dejamos por un lado esto, dejamos por un costadito para que no moleste y vamos a aflojar, hay que sacar, bueno, la batería, sacamos la ficha, dejamos la batería por un costado, y ahí debemos sacar ese tornillo, y ahí debemos sacar ese tornillo, ahí que sacar, otro sacamos siempre las piezas que sacamos volvemos a poner todo donde estaba como para no perder y nada lo dejamos a un costadito con sus tornillos vamos a proceder a sacar esto primero tenemos que sacar cierto el flex del botón táctil que tiene aquí sacamos y lo metemos para adentro de ese orificio de plástico y ahí va a salir sólo esto dejamos por un costado del otro joystick y es fácil ven este en un vídeo anterior yo le puse esta membrana nueva porque no andaba este botón para abajo la flecha para abajo no andaba en el cambio en un ocasión le vamos a hacer el cambio de los sticks plástico no hay que desoldar nada sale haciendo presión hacia afuera sacamos el siguiente vamos a ver una bolsita aquí tengo los nuevos los originales de este control eran grises son grises pero bueno ahora le vamos a poner estos que compre son genéricos pero lindos están buenos están bien realizados y de color negro los compre también por internet saque cuatro para poner los de cuatro y bueno así como sacamos el honguito lo volvemos a poner en el joystick la pequeña presión y ya queda asegurado y ponemos el segundo listo bueno y ahora lo único que queda por hacer es ensamblarlo de nuevo y nada más no es muy difícil como les decía para ensamblarlo de vuelta ponemos este hacia arriba y si nos acordamos de este flex hay que pasarlo por este orificio de aquí vamos y 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 lo volvemos a conectar ahora hacemos lo que habíamos hecho anteriormente y nuevamente la el soporte de la batería y la batería y la batería y vamos a ver se empiece a sentir la penita un poquito durito y listo necesito el mantenimiento y bueno hay que desarmar todo de vuelta y luego buscamos la batería donde estaba ahora el flex está conectado el momento de guardarlo fíjense que tiene que ir doblado así para adentro ahí tiene una caladura de plástico acá donde se apoya y se dobla para que no se doble de más bueno ahí se fijan que el flex este doble por ese lado ahí tiene su compartimento lo volvemos a ensamblar y armar miren que lindo que quedó con los sticks nuevos estos son los que cambiamos vamos a seguir y vamos a seguir con el segundo así que bueno de esta forma podrán cambiar y desarmar los controles vamos a ver este capaz que si tenga trabitas intactas posiblemente este este si haga falta este este uso de una tarjetita para y 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